Hace unos 20 meses hemos pagado 60 mil millones de dólares en capital de deuda, en canje de bonos, en capital de intereses, en pago de intereses, perdón, de manera estricta. Hace unos 20 meses, 60 mil millones de dólares. Hubo una operación que ustedes ni se imaginan, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, encabezó la operación contra PDVSA. Comunicacionalmente la encabezó el New York Times. Una campaña para que PDVSA, como es normal cualquier empresa internacional, sobre todo PDVSA es la tercera empresa en el mundo de poderío petrolero, hiciera un canje de bonos, de bonos de este año de vencimiento 2016, 2017 y varios años. Fue una operación brutal, que duró semanas. Que contó con la complicidad alevosa de la Asamblea Nacional de Coburguesa. Hubo diputados, un tal Luis Florido, el pueblo debe conocerlo con nombre y apellido, un tal Luis Florido, que se fue al mundo a hablar con los tenedores de bonos personalmente, a hacer lobby, a declarar en Nueva York contra Venezuela, contra PDVSA. ¿Qué estaban buscando? Lo que nunca van a conseguir. Un default de PDVSA, que PDVSA no pagara, que no pudiéramos canjear los bonos. Y si PDVSA no pagaba, y se daba entonces una declaratoria de default, ¿qué sucedía? Bueno, una crisis dura, más dura que la que hemos conocido. Es lo que yo he llamado el coletazo de Obama. Eso no lo querían hacer septiembre, octubre. Coincidía con los llamados a asaltos de Miraflores, coincidía con los llamados a violencia callejera. Es un plan, el coletazo de Obama. Obama, que tiene una obsesión con Venezuela, una obsesión contra mí, como hombre del pueblo. Yo sí soy del pueblo, Obama. Y sí he sido fiel a mi gente. Sí he sido fiel al pueblo de a pie. Yo no me la he entregado a oligarquías, ni a lobbies de ningún tipo en el mundo. No, ni jamás me la entregaré. Siempre he sido y seré leal a un ideal, a una trayectoria. Ahora, como no pudieron, y lo dijimos, y se dio el canje de bonos muy bien, pudo haber sido mejor, 53% se canjeó. Bueno, nosotros hemos ido pagando todo lo que hay que pagar. Y ayer, unos vagabundos, unos criminales, con apoyo de la oposición venezolana, de sectores de la ultraderecha, el J.P. Morgan, declaró que PDVSA no había pagado y que había entrado en default. Yo le digo a los venezolanos que me escuchan por radio, por televisión, por Facebook Live, por Periscope, no es criminal este tipo de anuncios contra un país entero. No es criminal este tipo de alevosías, de emboscadas, de maldades contra un país que lo que hace es trabajar. Ahí mismo salió la derecha, ¿eh, Ernesto? Ahí mismo salió la derecha a aplaudir, a lanzar cohetes, ¿no? Y es el único momento que la derecha sonríe, es cuando piensan que le sucedió algo malo al país. ¿Mmm? Era mentira. Es mentira. Ayer salió inmediatamente, por orden que le di, el presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, ministro de Energía, a desmentir todas estas campañas de falsedades. Resulta ser que nosotros, PDVSA, la República, le había depositado en las cuentas del Citibank con suficiente anticipación. Y el Citibank no había llamado a los tenedores de bonos. Detrás de todo esto, denuncio, está el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Está el gobierno de los Estados Unidos. Está, todo está arremetida. No pudieron parar la revolución. No pudieron derrocar el gobierno revolucionario. Y en el año 2016, y entonces con desesperación arremeten contra la moneda, contra las finanzas del país, contra la empresa petrolera. ¿Eh? Yo llamo a todo el país a unirse. Yo le he dicho a el doctor Jorge Rodríguez, que plantee en las comisiones de la mesa de diálogo, un acuerdo para que la oposición se sume a un acuerdo público de rechazo a esta actitud del JP Morgan contra PDVSA y contra el país. Lo denuncio. Y además, bueno, si quieren diálogo, si de verdad ellos quieren cooperar, como lo han dicho, con la recuperación económica del país. Si de verdad ellos quieren hacer valer la palabra escrita de los acuerdos firmados hace dos semanas, yo le he dicho al doctor Jorge Rodríguez que proponga un acuerdo de rechazo nacional a esta actitud del JP Morgan que tiene carácter criminal. Imagínense ustedes el daño que pudieron haber causado. Ah, pero ahí mismo los medios de comunicación, las páginas web de todos estos medios, no voy a nombrar ninguna, pudiera nombrar a una, pero gozaría, porque ellos gozan con su maldad. Ahí mismo salieron inmediatamente. Mira, estaba saliendo la notificación falsa del JP Morgan y ya estaban ellos sonrientes, haciendo fiesta por el daño que le estaban haciendo a Venezuela. ¿Cómo se puede llamar esto? Ataques criminales, arteros, apátridas. Yo le he dicho al ministro y presidente PDV, Seulogio del Pino, que consulte a nuestros bufetes internacionales y me presente una propuesta para tomar acciones judiciales internacionales contra la JP Morgan a nombre del pueblo de Venezuela. Y la JP Morgan lo mínimo que pudiera hacer es ofrecer excusas, pedirle disculpas al pueblo venezolano y decir que se equivocaron. Es lo mínimo que podría hacer una empresa como la JP Morgan. Yo denuncio toda esta campaña financiera y lo digo. Lo digo a son de salsa, con los tambores de manos duras Barreto. Lo digo, lo digo y lo digo. No pudieron con Venezuela en el 2016 y no podrán con Venezuela jamás. Señores imperialistas, váyanse olvidando de reconquistar y recolonizar nuestra patria porque nuestra patria es indestructible.